Bien familia, ¿cómo estamos? ¿Cómo están todos esta mañana? ¿Bien? ¿Alguien está cansado, tiene un poquito de sueño? Nadie va a levantar la mano, ¿cierto? Nadie se va a acusar. Ah, algunos sí, son sinceros. Yo un poquito. El cuerpo está quizás cansadito pero el espíritu está power, on fire, ¿cierto? Encendido. Así que vamos a orar y vamos a compartir la palabra. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor, porque dice la Biblia que tus misericordias son renovadas cada mañana sobre nuestras vidas, Señor. Cada nuevo día hay una porción nueva de tu Espíritu Santo, de tu gracia, de tu bondad, de tu misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Y este día que santificaste, que apartaste para que descansemos en tu presencia y nos reunamos, Señor, es un día de gozo para nosotros, es un día de ser renovado, de recuperar fuerzas como el búfalo, Señor. Y también de recuperar visión de lo que tú nos estás hablando y lo que nos quieres transmitir en este tiempo, Señor. Así que te damos gracias, Señor, y oramos por nuestro corazón, oramos por nuestra mente, oramos, Señor, por nuestra alma, Señor, para que, Señor, todo lo que tú quieres derramar esta mañana, Señor, y lo que has estado derramando semana tras semana y hoy, Señor, venga a nuestro corazón y se quede allí, Señor, que produzca tu palabra el fruto que tú esperas en nosotros. Porque cuando nosotros damos fruto, te glorificamos. Cuando nuestra vida es transformada, cuando nuestra vida es cambiada, cuando nuestra vida manifiesta a Cristo, tu nombre es levantado en los cielos, Señor. Y también aquí en la tierra, porque los que nos rodean ven a Cristo en nosotros, Señor. Así que sé glorificado en nuestras vidas, Señor. Nuestra mejor adoración es que nuestra vida te refleje a ti, que des fruto y te glorifique, Señor. Así que te damos gracias por esta mañana. Gracias porque estás acá en medio de nosotros. Paseate aún más en medio de nosotros. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, la palabra de hoy tiene por título una familia compasiva y tiene que ver mucho con lo que el pastor ha estado enseñando en las últimas semanas, cierto, acerca del rol social de la iglesia. Él citó algunas frases que son como frases célebres del pastor, cierto, y decía que hemos nacido en esta tierra y estamos aquí hoy con un propósito. El otro día hablaba con una persona de la iglesia, fuimos a ver el hogar Acoge o la residencia de niños Acoge y vimos todos los avances. ¿Quién ha ido al hogar Acoge? En este último tiempo ya muchos faltan y ahora como se despejaron todas las parcelas y está todo unido, está todo conectado, es fácil, te demora dos minutos en llegar allá al Acoge y puedes ir a recorrer. Está abierto para la iglesia para que puedas conocer lo que estamos haciendo. Y fuimos a recorrer el hogar Acoge y realmente esta persona me decía, estaba muy conmovida por los avances que vio y dijo, porque ella está trabajando en todo el tema del hogar y está viendo cómo va a ser la operación luego del hogar. Entonces me decía, realmente yo era de Osorno, jamás pensé venirme a Puerto Montt, estaba en otra iglesia, jamás pensé cambiarme de iglesia y una serie de circunstancias que hoy día me tienen acá en Puerto Montt, que hoy día me tienen trabajando, preparando la tierra para lo que va a ser la residencia de niños. Y realmente me hacen tanto sentido las palabras del pastor, me decía, que para un tiempo como este he nacido, para un tiempo como este estoy acá en Puerto Montt, para un tiempo como este estoy preparando todo el tema de la residencia de niños Acoge, porque Dios tenía un propósito. Entonces Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y nos tiene en esta tierra. Algunos vienen de otros países, están con nosotros, ¿cierto? Pero están en esta tierra, Dios los trajo acá con un propósito. No es tan solo para lo que hemos nacido acá, sino también para aquellos que vienen del extranjero y por circunstancias de la vida hoy están acá. También tienes un propósito y también Dios quiere desarrollar algo contigo. Entonces, tal como Mardoqueo le dijo a Esther, ¿cierto? Que predicó hace tiempo atrás, Nicolcita y también el pastor, para un momento como este estamos acá. Y el domingo pasado el pastor desarrolló el mensaje en base a la parábola del buen samaritano. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Quiero levanten la mano. Todos los domingos, todos los domingos hay que estar en la iglesia, ¿cierto? No dejen de congregarse. De ahí sacó yo creo que la inspiración para hacer la canción el hermano. Declaramos que va a ser hermano. Dice, la parábola del buen samaritano, dice que había un hombre, que era un hombre judío, que bajaba de Jerusalén a Jericó. Yo estuve ahí estudiando un poquito las distancias, son como cerca de 30 kilómetros. Y era una ruta bien peligrosa, súper peligrosa. De hecho, la llamaban como la, algo así como la ruta de la sangre o algo así, porque siempre había malhechores ahí que robaban a las personas que andaban por ahí solas. Entonces siempre iban como en caravanas, muchas personas. Y aquí la parábola dice que iba un hombre solo, un hombre judío, bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Un sacerdote que iba por el camino vio a este hombre, que estaba ahí golpeado, herido y no hizo nada, siguió de largo. Luego un levita que iba también por el camino lo vio y tampoco hizo nada por él. Y un samaritano que iba de viaje lo vio y se compadeció de él. Le curó las heridas y se las vendó. Lo montó sobre su propia cabalgadura. Es decir, él después se fue a pie, al lado de, no sé, lo que iba así, un burro o un caballo, no sé. Bueno, ahí los que saben más del contexto cultural saben qué animal fue, pero la cosa es que él se fue a pie al lado de este hombre que iba en su cabalgadura. Lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Pagó por su cuidado en los días siguientes. Y el pastor mencionó cuatro puntos que extrajo de la palabra. El primer punto dice, la religión no reacciona a la compasión y eso en base a la reacción que tuvo el sacerdote y el levita, ¿cierto? La religión no tiene un corazón compasivo porque solo quiere cumplir el rito, pero no con la práctica del rito. Y en el Antiguo Testamento Dios había dado instrucciones, ¿cierto? Para no tocar un cadáver, porque si no quedabas impuro, ritualmente impuro. Entonces había todo un contexto de por qué el sacerdote y el levita no quisieron ayudar a este hombre que estaba medio muerto o una posible razón, pero la cosa es que ellos no hicieron nada. Y de ahí el pastor extrajo este principio. La religión no reacciona a la compasión. De repente podemos saber mucho de la Biblia, pero no nos sirve de mucho ese conocimiento si no lo ponemos en práctica, si no amamos a los demás como Jesús nos amó a nosotros. El segundo punto dice, la compasión involucra un costo financiero importante. Y ahí vimos la vida del buen samaritano, ¿cierto? Que él pagó, sacó de su bolsillo por atender a esta persona, dice que le curó las heridas y luego pagó por el alojamiento y después le dijo al dueño del alojamiento que si se gastaba más dinero del que ya le había dado, él cuando vuelva le iba a pagar todo lo que se había gastado. Y el pastor hablaba de todo lo que hacemos en materia social y claro que tiene un costo importante. El pastor la semana pasada hablaba de los 150 millones que se gastaron en, no recuerdo si las cifras del año pasado o no, pero imagínense, es como y uno se sorprende y dice, ¿y tanto dinero podemos recaudar para la obra del Señor? Y Dios provee, Dios provee, Dios va sumando pesito tras pesito y va haciendo que haya dinero disponible para hacer lo que hacemos en materia social. Y de esa manera nos transformamos en los prójimos de esta ciudad, de alrededores. ¿Sabían ustedes que en el Centro Médico viene gente no tan solo de Puerto Montt? He sabido de gente que viene de Calbuco, que viene de Los Muermos, que viene de otras comunas para atenderse acá y me han dicho, ¿sabe qué? Yo prefiero venir acá al Centro Médico porque aunque tengo que dar un aporte voluntario que es muy bajo versus algún Cefam o algún lugar que te atienden gratuitamente, me dice, yo prefiero venir acá porque aunque doy ese aporte voluntario, me atienden bien, me atienden rápido y me siento súper como en familia acá. Así que prefiero venir y dar ese aporte porque me siento como bendecido. Y eso es muchas de las opiniones de las personas que vienen a esta casa a atenderse tanto en salud como en educación. El punto 3 dice, el prójimo de esta sociedad hoy en día es la iglesia. Y claro que somos cada uno de nosotros. La iglesia, de repente nosotros hablamos de este templo, de este santuario, ¿cierto? Como la iglesia. Pero en realidad la iglesia somos tú y yo. Esa es la iglesia. Entonces, este es el lugar donde nos reunimos. Este es el lugar donde adoramos a Dios juntos. Este es el lugar que Dios nos ha provisto para tener salas de clase, un centro médico, hacerle clase a los niños, para tener este salón grande, para poder hacer nuestras reuniones. Pero la iglesia somos nosotros. Entonces, donde quiera que estemos nosotros, somos el prójimo de esta sociedad en nuestros trabajos, en el colegio, en la universidad, en nuestra familia, donde sea que estemos, somos, debemos ser el prójimo de nuestra sociedad. Y aquí vemos el cuarto punto que es un desafío para todos nosotros. Cuando Jesús termina la parábola y estaba hablando con este maestro de la ley que le preguntaba cómo podía heredar la vida eterna, Jesús le cuenta la parábola del buen samaritano, ¿cierto? Le dice, anda y haz tú lo mismo. Y aquí está el desafío para cada uno de nosotros. Podemos, hoy día y toda la semana anterior es que el pastor ha estado compartiendo, escuchar la palabra, alegrarnos, tener un tiempo rico acá, en medio de la adoración, sentir la presencia de Dios, llorar. Lindo llorar, me encanta llorar. Voy a llorar ahora. Estar en la presencia de Dios y llorar, ¿cierto? Dios, te amo, siento tu presencia, siento tu amor paternal. Estás aquí conmigo. Como cantábamos, tú lo prometiste, nunca me dejarás, no me abandonarás. ¿Por qué temeré? Tú siempre estás conmigo. Y cantar eso y llorar, sí, papá, en medio de estas circunstancias tú estás conmigo. No me has abandonado, no me abandonarás. Eres un padre bueno. Y estar en su presencia y estar con los hermanos, ¿cierto? Y compartir, saludarse, tener un ambiente grato. Pero si solo nos quedamos con eso, que es bueno, pero si solo nos quedamos con eso, nos perdemos la mejor parte que es poner en práctica la palabra y hacer práctica la Biblia. Jesús le dijo a este maestro de la ley, anda y haz tú lo mismo. Es el encargo de Dios para esta casa. Anda y haz tú lo mismo. Y este es un desafío porque el Señor igual nos hace responsables de las palabras que estamos escuchando domingo tras domingo. O sea, el Señor, ¿por qué creen que el Señor envía estas palabras a nosotros? Para que las escuchemos y después se nos olvide. Para que quedemos contentos con la predicación y después nos acerquemos al predicador y le digamos, oye, la palabra estuvo buena. Para eso, ¿ustedes creen que envía la palabra? El Señor envía la palabra para que produzca frutos en nosotros. Porque cuando produce frutos como orábamos al principio, eso glorifica a Dios. Entonces, si yo tomo la palabra, la escucho y luego la pongo en práctica en mi semana, o sea, mañana que es lunes y veo a alguien en necesidad, ser el buen samaritano y traer, quizás, no sé, orar por la persona o si de repente vemos que está pasando por necesidad, como dice la Escritura también en otros versículos, quizás dar algo, dar un alimento, no sé, una canasta familiar, algo, pero servir a otros. Ese es el desafío que tenemos a partir de, al salir de esto, a las dos de la tarde o a las doce y a las dos de la tarde, cuando terminan las dos reuniones. Ese es el desafío. Ese es el desafío para cada uno de nosotros. Yo estoy seguro que el Señor, cuando estemos en su presencia, igual Él nos va a preguntar, así como, ¿qué hiciste, hijo, con estas palabras que te di? ¿Qué hiciste, hijo, con estas palabras que derramé sobre tu vida? ¿Tan solo las escuchaste o las llevaste a la práctica? Sin juicio, pero nos va a preguntar. Tal como un papá le pregunta a su hijo si hizo la tarea que le encomendó, ¿cierto? Nosotros como papás le preguntamos a nuestro hijo, dijo, Josefita, ¿hiciste lo que te pedí? ¿Llevaste la ropa sucia, no sé qué? ¿O ordenaste tu juguete, no sé? Nosotros le preguntamos a nuestro hijo. Yo sé que el Señor nos va a preguntar. Y esta mañana tengo algunos puntos, creo que son cuatro, que el Señor me fue hablando mientras preparaba esto. El primer punto, si quieres anotar, es que la iglesia revela el amor de Dios a los demás. Somos nosotros quienes revelamos el amor de Dios a los demás. De repente nosotros vemos el mundo tan caótico, lleno de guerras y cosas, y decimos, ay, Señor, ¿por qué no haces algo? Y la respuesta, si pudiéramos escuchar al Señor, es, te tengo a ti para eso. Te tengo a ti para ser la sal y la luz del mundo. Te tengo a ti para que sean mis brazos. Te tengo a ti para que sean mi voz. Te tengo a ti para que abraces a aquellos que están desvalidos, a aquellos que están como ese hombre golpeado junto al camino. Te tengo a ti. Hace poco estuve revisando algunos videos en YouTube acerca de la iglesia primitiva y cómo fue que cuando Jesús ascendió a los cielos, ¿cierto? Y le dijo, esperen, esperen la promesa del Espíritu Santo. Y vino el Espíritu Santo en Pentecostés y ahí se inició formalmente la iglesia. Y dice que la primera predicación de Pedro se convirtieron miles. Estuve viendo algunos videos de la iglesia primitiva, cómo fue ese despertar, ese crecimiento acelerado de ser cientos a ser miles. Y cuál fue el enfoque de la iglesia primitiva en el primer siglo. Y lo que me encontré me llamó mucho la atención porque uno de los enfoques de la iglesia primitiva fue los huérfanos, fueron las viudas, fueron los extranjeros, fueron los niños. Me enteré de que tenían un enfoque muy fuerte sobre los enfermos a tal punto que, no tengo el dato de la fecha exacto de la fecha exacta, pero se desató, creo que en el primer siglo, una peste en Roma que acabó con la vida de muchas personas y todos estaban escapando de la ciudad porque no querían contagiarse, obvio, no querían morir. Y era tal el grado de desesperación que muchas personas dejaban a sus familiares en la calle, botados, así como, ah, estás contagiado, pa, la calle. Y los dejaban ahí tirados en el camino porque era tan mortal la enfermedad que estaba acabando con muchas personas de la población. Y tiraban a los enfermos en la calle y se iban de las ciudades. ¿Y saben qué? Muchos cristianos decidieron quedarse, y eso está documentado, está en textos históricos. Muchos cristianos decidieron quedarse en la ciudad para atender a estos enfermos, aun cuando existía el riesgo de que se contagien. De hecho, muchas se contagiaron y murieron. Y hay uno de los padres de la iglesia que relata cómo fue esta situación y dice que todas esas personas que se quedaron, que se contagiaron y que finalmente murieron por esta peste, estaban gozosos porque estaban dando su vida por otras personas, tal como el Señor dio su vida por ellos. Tremendo, tremendo. La iglesia primitiva tenía ese corazón, tenía las palabras tan frescas de Jesús, de los apóstoles, que le hablaban de que toda la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y ellos se quedaron y aunque se enfermaron y murieron, estaban gozosos de estar ahí sirviendo al Señor y sirviendo al prójimo. Asimismo, también me enteré que en Roma había una práctica muy común que era el aborto. Obviamente no tenía la tecnología ni nada y muchas mujeres morían o quedaban completamente estériles para el resto de su vida. Y la iglesia comenzó a adoptar a todos los niños o a la gran mayoría de los niños que se abandonaban en las calles. En otro video vi que todo lo que nosotros vemos en el tema de las universidades, Harvard y tantas otras, los hogares de niños, los centros de educación, los centros médicos, todo eso tuvo un origen en el cristianismo. Todo lo que nosotros vemos hoy, que para nosotros es normal, que se habla de la igualdad, ¿cierto? Que hace muchos años, ¿cierto? Que se instauró esto de que la mujer también pueda votar, ¿cierto? Y tantas cosas eran principios de igualdad que venían del reino de Dios en la iglesia primitiva. Y para nosotros es normal. Vemos una universidad, vemos, etcétera, centros de educación, centros de salud. Pero esto tuvo un origen en el cristianismo en el primer siglo. Es tremendo ver cómo el cristianismo... Hay otro video también. Pucha, vean videos en YouTube. No vean videos musicales. Vean videos de la Biblia. Vean videos de la iglesia primitiva. Hay otro video que explica en un canal de YouTube, que está en Facebook, que se llama Fe Razonable, que explica todo lo que es la fe, pero a través de la razón. Es un apologista muy conocido, que él habla de cómo el cristianismo, desde sus inicios, le ha hecho tan bien al mundo. Salvo ciertas cosas que sucedieron en las cruzadas y eso que fue como una época bien fea y otras cositas más. Pero el balance es que el cristianismo, a través de obedecer los principios de Jesús, trajo tanta luz y tanto diseño de Dios al mundo, que nosotros lo vemos hoy día, pero no sabemos cómo se formó. Y fue mucho a través de lo que hizo la iglesia primitiva y la iglesia durante los siglos. Así que tal como la iglesia primitiva revelaba este amor de Dios a los demás, nosotros hoy, en este año 2019 y en adelante, tenemos que empezar a volver a ese origen de la iglesia, volver a la palabra, volver a los principios básicos de la palabra, de ser compasivos y de amar a los demás. Necesitamos orar a Dios para que nos lleve a amar a los demás como Él los ama y orar para que tengamos su perspectiva o su visión de las personas cuando vemos la necesidad de otros. El miércoles estuve compartiendo una reflexión breve acerca de cómo Dios ve a las personas. Recomendé un libro que se llama Cómo el cielo nos ve, de Leif Hedland. Varios me lo pidieron, ya lo tienen. Pero léalo, cómprenlo, búsquelo por internet, Cómo el cielo nos ve. El Señor va a transformar la perspectiva de cómo ves a las personas al leer ese libro y bajar la señal. Fíjense lo que dice la palabra. Si alguien que posee bienes materiales ve a su hermano, ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Si vemos que un hermano está pasando necesidad y no hacemos nada, somos como aquel sacerdote, como aquel levita, no hacemos nada. ¿Cómo se puede decir que el amor de Dios habita en nosotros? ¿Cómo nosotros podemos decir, ah Señor, Tú habitas en mi corazón si no soy capaz de suplir la necesidad que estoy viendo en mi prójimo? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Por eso la visión de esta casa es ser una familia compasiva, imitando a Jesús, imitando lo que Él hizo. Y no se trata de hacer obras por hacer obras, porque sabemos que la salvación no se gana por obras, sino que es por gracia, pero resulta que ahí viene la otra patita, o sea, yo no soy salvo por obras, soy salvo por gracia, Jesús murió en la cruz por mí, pero luego de ser salvo, Él demanda de mí obras. Porque la fe sin obras está muerta. Entonces, si bien es cierto, yo no soy salvo por las obras, soy salvo por gracia, por la fe en Jesús, pero luego de ser salvo, Dios demanda de mí obras. Dios me dice tal como le dijo al maestro de la ley, ahora ve y haz tú lo mismo. Eso es lo que demanda de nosotros. Entonces, no se trata de hacer obras por hacer obras, de hacer caridad por hacer caridad, se trata de que la fe sin obras está muerta. Es decir, si decimos amar a Dios, debemos amar al prójimo y vivir como Jesús vivió. Él es el ejemplo de una vida que agrada a Dios. Fíjense, la palabra en Santiago dice, ah ya, no lo puse, pero dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévela a la práctica. No tan solo oír, sino llevarla a la práctica. Y aquí está el desafío para todos nosotros. Yo creo que esto es como el Señor derramando así algo que es como, nos llega a nosotros y tenemos que caminar con esto. Es una palabra, es un desafío para cada uno. O ponemos en práctica la palabra, o bien nos dejamos llevar por los afanes de esta vida y no hacemos nada. Cuando lleguemos a su presencia, el Señor lo más probable es que nos va a preguntar si nos invertimos en los demás como Él lo hizo. Fíjense, esta palabra dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Es decir, atender a nuestro prójimo y también conservarnos limpio de la corrupción de este mundo. Un comentario bíblico dice, lo que quiere decir Santiago es, el ritual más apropiado y la liturgia más elevada que se pueden ofrecer a Dios son el servicio a los demás y la pureza personal. Y eso lo tenía muy claro la iglesia primitiva, lo practicaban. Y el Señor añadía cada día a los que iban de ser salvos. Dios anhela despertar este amor por los demás en su iglesia. Dios anhela ver una iglesia que pasa de la compasión a la acción. No tan solo en la emoción de sentir esto, sentir compasión por alguien, sino a la acción. Compasión a la acción, que es el segundo punto. Es interesante ver que los evangelios muestran claramente cómo Jesús tuvo compasión de las multitudes en repetidas ocasiones. O sea, Jesús no tan solo sintió eso en el corazón, ¿cierto? De sentir compasión por alguien, sino que Él tuvo una acción al respecto. Fijémonos en los textos bíblicos. Dice, cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó. Ahí está la acción a los que estaban enfermos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente porque ya llevan tres días conmigo y no tienen nada que comer. Esto es de la parte cuando multiplicó los panes y los peces. Dice, no quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Tuvo compasión y luego tuvo una acción. No quiero despedirlos sin comer y multiplicó los panes y los peces. Otro texto, movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre que tenía lepra, diciéndole, sí quiero, queda limpio. En ese tiempo, tocar a un hombre con lepra era terrible porque quedaba impuro, ritualmente impuro. Nadie se acercaba a un leproso. De hecho, ellos tenían que andar con campanitas para anunciar dónde iban, para que nadie cruce su camino con ellos o para anunciar de que ellos estaban cerca, entonces no se tenían que acercar a él. Nadie jamás pensaría en tocar a un leproso. ¿Y qué dice la palabra? Que él, movido a compasión, extendió la mano y tocó al hombre. Aquel hombre que era despreciado por la sociedad, despreciado por el contexto religioso, dice que Jesús no le importó eso, obvio, porque su amor estaba ahí y tocó al hombre y le dijo, sí quiero, queda limpio y al instante su lepra desapareció. Y otro texto, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran ovejas, eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles y de estos textos, de estos cuatro textos, podemos desprender que Jesús no quedó solo en la emoción de sentir compasión como yo les decía, sino que llevó la compasión a la acción, sanando a los enfermos, dándoles de comer, tocando a las personas con lepra, de los cuales todos se alejaban y sanándolos, pastoreando a las personas, cuidando sus necesidades físicas, emocionales y espirituales. Y como dice el último texto, enseñándoles la verdad, enseñándoles del reino. De la misma forma, Dios espera que hoy seamos sus brazos que acogen a los necesitados de esta sociedad. El Señor nos pide hoy que comencemos a glorificar al Padre con obra de justicia. Es interesante que ese texto en romano que habla de que somos sacrificios vivos de alabanza, luego habla de frutos de labios que confiesan su nombre y luego habla de hacer obras hacia nuestro prójimo. Entonces, la adoración tiene que ver con estas cosas. Adoramos al Señor, pero también tiene que ver con amar a nuestro prójimo, hacer obras de justicia, glorificar al Padre tal como Jesús lo hizo. La compasión es algo que debemos hacer en nuestra vida diaria. Todos nosotros tenemos ámbitos de influencia. Por ejemplo, yo no tengo ningún ámbito de influencia, cero ámbito de influencia en la Universidad de San Sebastián. Cero ámbito de influencia porque no estudié ahí, porque no conozco a nadie de ahí. Bueno, conozco a algunas personas que estudian ahí, pero no estoy ahí en la semana. Entonces, mi ámbito de influencia ahí es cero. Tampoco tengo ámbito de influencia, no sé, en alguna empresa, no sé, por decir alguna, no sé, multi-export, no sé, salmones austral, de las que me acuerdo. No tengo ámbito de influencia porque no trabajo ahí. Tampoco tengo ámbito de influencia, no sé, en el hospital, porque no estoy allí. Pero quizás tú estás allí, quizás tú estudias allí, quizás eres profesor de allí, no lo sé, pero Dios te ha dado un ámbito de influencia en el cual tú puedes hablar de Jesús, puedes compartir tu fe y también puedes hacer demostraciones de compasión a las personas que te rodean. Mi ámbito de influencia fue el Ministerio de Medio Ambiente que trabajé ahí, mi ámbito de influencia fue algunas empresas con las cuales tenía contacto y les hablaba del Señor a todos, algunos me pescaban, otros no, no importa, porque lo que importa es que tú siembres la palabra y a su tiempo dará fruto, algunos me permitieron orar por ellos, algunos me permitieron orar por dolores de cabeza, algunos no me dejaban orar por nada, pero yo hablaba igual, a tiempo, como dice la palabra, fuera de tiempo, te pesquen, no te pesquen, no importa, lo que importa es que nosotros podamos ser esos samaritanos, que comparten su fe y también que atienden las necesidades de aquellos que los rodean y sabes que cuando lo haces viene un gozo tremendo porque tú sabes que estás haciendo algo que agrada al corazón de Dios, tú sabes que estás haciendo lo que Jesús haría en tu lugar, tú sabes que al orar por alguien aunque te dé vergüenza, aunque te tiriten las piernas y te dice ay, ¿qué le voy a decir? ¿cómo me voy a acercar? ¿qué voy a hacer? te pone nervioso, Dios ama que tú hagas eso y que tú te acerques a personas, la pastora compartía hace tiempo atrás cómo ella se acercaba a personas en el supermercado en el Santa Isabel de Valle Volcanes y le hablaba a la gente y de repente Dios le daba palabras y le daba palabras de ciencia y conocimiento que no tenía cómo saber pero eran cosas que estaba viendo la persona y la persona quedaba como ay, ¿cómo usted sabe esto? y la pastora ministraba el corazón de las personas con la palabra de Dios y es lindo poder moverse en ese ambiente nosotros no no somos cristianos solo para venir acá todos los domingos eso es una parte de nuestra vida pero nuestro campo de acción está fuera fuera de estas cuatro paredes y todo lo que nosotros invertimos decimos a las personas testificamos de Jesús de lo que ha hecho en nuestras vidas eso es semillas que están siendo sembradas y a su tiempo darán fruto en la vida de las otras personas y si se convierte alguien gloria a Dios y si solo recibió una palabra un testimonio que leíste gloria a Dios pero Dios está haciendo algo amén entonces todos tenemos ámbitos de influencia nuestra familia nuestro trabajo en el colegio la universidad etcétera y también ámbitos de influencia juntos como comunidad fuera de manera personal cierto pero también en comunidad y fíjense lo que quise mostrarle esto porque de repente hablamos tanto de esto pero no vemos cosas y hay un dicho que dice que corazón que no ve ojos que no ve corazón que no siente corazón que no ve ojo que no siente entonces le digo al revés ya entonces tenemos que ver de repente somos como Tomás que necesita ver ahí la herida de Jesús a ver si está resucitado o no ya con Ejevilab nosotros llevamos trabajando desde el 2015 ¿si? ¿2015? eso y en salud llevamos más de 12.000 personas ustedes se dan cuenta de ese dato lo pueden dimensionar por favor un rato meditemos sobre ese dato más de 12.000 personas atendidas y muchas de esas personas han aceptado a Cristo quizás otras no pero no importa hemos sembrado la palabra y a su tiempo dará fruto y quizás no vemos esa sería espectacular ver a esas 12.000 personas acá o no todo ha hecho clonado así como y el salón gigante así como de tres pisos con como tres galerías arriba así como gigante o para allá extendido no sé como queremos más adelante tener un auditorio para 5.000 personas sería espectacular ver a esas personas acá pero quizás no las vemos pero hemos sembrado la palabra más de 12.000 personas atendidas y ahí puse algunas fotos ahí está Andrés atendiendo en un operativo estalmológico ahí están las chiquillas atendiendo lo que es odontología y ahí también en un operativo que se hizo con inmigrantes en el centro ahí al frente de la gobernación provincial y fotos son cuatro fotos apenas pero podría poner todas las slides que quedan con fotos de lo que se ha hecho y son fotos que demuestran cómo hemos servido al prójimo cómo también nuestro dar se conecta con esto porque no podríamos hacer las cosas que hacemos si no es con nuestro dar también el otro día me tocó llamar una empresa para ver si podemos generar algún tipo de convenio entonces le conté todo lo que hacíamos en materia social centro médico educación hogar acoge etcétera y me decía ¿y cómo financian todo eso? yo le dije bueno sacamos de nuestro propio bolsillo para dar damos nuestros diamos nuestras ofrendas en la iglesia y sacamos de nuestro propio bolsillo para dar y hacer todo lo que hacemos en materia social me decían no no puede ser ¿cómo ustedes van a sacar de su propio bolsillo? claro porque todo lo que generalmente se hace en materia social es con el dinero de como decía el pastor una vez con los impuestos de todos ¿cierto? pero nadie saca de su propio bolsillo para hacer misericordia nadie saca de su propio bolsillo como o muy pocos sacan de su propio bolsillo ¿cierto? en general para hacer lo que hizo el buen samaritano que es atender las necesidades de ese hombre que estaba medio muerto a orillas del camino eso en materia de salud más de 12 mil personas luego en ONG Vilaba Educación más de 500 personas en nivelación de estudio muchos han terminado su enseñanza básica su enseñanza media algunos están ya estudiando en un centro de formación técnica o algo técnico hay personas que no sabían ni leer ni escribir y han aprendido con nosotros hay personas un ejemplo célebre de una persona que no sabía escribir ni leer y luego dio un discurso acá y lo leyó delante de todos imagínense cómo es de una expresión concreta del amor de Dios haberle enseñado a esa persona se ha compartido de Cristo y se ha sembrado la palabra en los alumnos y ahí hay algunas fotos ¿cierto? de las licenciaturas de los talleres que hace la FEFI de psicología para apoyar a los alumnos las clases una foto más antigua de cuando estaban recién partiendo etcétera después en Fundación Pura Vida ¿saben qué? me llevé la sorpresa que llevamos construyendo el hogar desde diciembre del 2016 harto tiempo harto tiempo y alguien podría decir ay tanto tiempo y no y cómo todavía no lo terminamos de construir bueno es que hemos ido avanzando en la medida que están los recursos en la medida que Dios provee y vamos avanzando un poquito y luego Dios provee de nuevo y vamos avanzando un poquito más y así hemos ido pasito a pasito ¿cómo dice la canción? que todos esos hermanos se conviertan en el nombre de Jesús todos esos cantantes se conviertan para que hagan canciones cristianas pasito a pasito ya entonces desde diciembre del 2016 está el primer video cuando subimos a redes sociales del pastor mostrando los movimientos de tierra y cómo estaban sacando el chacay y todo eso ¿cierto? y ya han pasado 17 18 como dos años y medio y alguien podría decir pero cómo vamos tan lento no puede ser bueno vamos de a poco pero ya como ustedes pueden ver en esta foto está mucho más avanzado el hogar acoje y estamos cada vez más cerca de terminar el hogar acoje cada vez más cerca de hecho esa foto que fue hace un tiempo atrás ya está desactualizada porque ahora se pusieron las puertas puertas de termopanel así va a estar calentito los niños ventanas de termopanel para que estén calentitos para que no pasen frío amén entonces porque le vamos como decía la Fabi una vez decía los niños que van a estar ahí no son niños pobrecitos son niños que Dios ama que tenemos que dignificar que no son pobrecitos y que los vamos a tratar así sino que les vamos a dar lo mejor y eso mejor que nosotros le damos sale de nuestro dar sale de nuestro bolsillo y eso es ser altruista eso es pensar en los demás antes que nosotros mismos eso es ser como el buen samaritano y de ahí hay otros proyectos como la casa de madres adolescentes cierto que está aquí al lado en la última parcela que compramos el galpón del niño que se está preparando como un espacio de esparcimiento para los más pequeños Dios ha hecho todo esto en medio de nosotros con la fidelidad de los que damos nuestro tiempo y ofrenda el dar está conectado con esto y fíjense lo que dijo Jesús dichosos los compasivos dichosos aquellos que muestran compasión que demuestran compasión porque serán tratados con compasión amén o no amén todo lo que hacemos por los demás lo hacemos por a Cristo esto es una tremenda revelación que 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 estuve leyendo tanto en un libro como en la palabra hay un hay un evangelista de Betel que se llama Chris Overstreet y él dice esto en un libro dice que cada creyente tiene al menos tres ministerios el primero es amar amar y adorar a Dios como un estilo de vida ¿cierto? el primer mandamiento amar a Dios con todo el segundo es amarnos los unos a los otros como hermanos en Cristo y tener relaciones correctas entre nosotros es amarnos entre los hermanos en la comunidad y el tercer ministerio es compartir nuestra fe y demostrar compasión a aquellos que están en necesidad ese es el tercer ministerio y algo que me llamó profundamente la atención en su libro que se llama compasión a la acción por eso le puse el título anteriormente es que él dice algo muy interesante dice que este tercer ministerio cuando nosotros estemos en el cielo vamos a poder hacer el primer ministerio amar a Dios con todo tener relaciones correctas vamos a tener toda la eternidad para tener esas relaciones entre hermanos y Cristo pero el tercer ministerio que es compartir nuestra fe y demostrar compasión a aquellos que están en necesidad no lo vamos a poder hacer en el cielo no sé si se dan cuenta no sé si cachan la onda el tercer ministerio no lo vamos a poder hacer en el cielo donde nosotros demostramos compasión y donde nosotros compartimos de nuestra fe es aquí en la tierra solamente aquí en la tierra nadie va a estar evangelizando en el cielo porque ya van a estar todos listos pero aquí en la tierra es donde nosotros mostramos el amor de Dios donde nosotros compartimos de Jesús este tercer ministerio es el único que no vamos a poder realizar cuando estemos en el cielo vamos a adorar a Dios con todo nuestro ser vamos a tener toda una eternidad para relacionarnos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo pero ya no tendremos la oportunidad de compartir nuestra fe y demostrar compasión hacia los demás en otras palabras es aquí en la tierra donde podemos demostrar compasión y compartir nuestra fe con los demás viéndolos con los ojos de amor tal como el padre los ve y él cuenta una historia de una niña que él conoció él estaba haciendo unas compras en el centro y de repente en una esquina ve una niña que estaba agachada y tenía su cabeza entre sus piernas él la vio y dice que su corazón comenzó a latir muy rápido y sabía inmediatamente que algo no estaba bien en ella él se acerca a ella le pregunta si todo está bien ella no le responde se presenta le dice hola soy Chris ¿cuál es tu nombre? y ahí le dice ella que su nombre era Gracia o Grace tenía cerca de 17 o 18 años y empezaron a hablar y ella le dice que estaba con los síntomas cuando ella era drogadicta y estaba con los síntomas de no haber consumido droga hace varios días también tenía mucha hambre porque estaba viviendo en situación de calle por varios días y no había comido nada así que Chris la toma y le dice ¿te gustaría comer un sándwich? y la lleva a un restaurante a comer algo y dice que mientras estaba ahí con ella y le compra para que ella coma dice que de repente él la ve a los ojos y tuvo una visión y inmediatamente él vio a Jesús sentado al lado de él era Jesús en el puesto de ella era como si ella se hubiera transformado a Jesús dice que él quedó tan impactado porque era ver a Jesús en el rostro de ella y luego pensó habló con ella y le preguntó si ella tenía donde alojar esa noche ella le dijo que no le dijo ¿me puedes esperar un momento por favor? y ella lo esperó y él salió y fue a buscar un hotel cercano al lugar donde estaba comiendo y le arrendó una habitación para que ella pudiera pasar la noche ahí después cuando volvió le dijo ¿Grey sabes qué? alguien no quiso decir que fue él dijo alguien te pagó y tienes ahí dispuesto una habitación en un hotel para ir y ella así asombrada de recibir alguien que la escuche alguien que le dé de comer alguien que le dé alojamientos y se fijan cosas que hizo el buen samaritano y luego de comer estuvieron hablando ella le comentó todo este tema de adicción de droga como estaba fuera de su casa y luego fueron al hotel él le pidió a la persona del hotel que le mostrara toda la habitación para que ella supiera las comodidades que tenía y ella quedó muy contenta y muy como sorprendía de recibir ese amor de forma concreta a los días después él trató de encontrarla de nuevo pero no la pudo encontrar no dio con ella y vio a unas personas con las cuales la había visto el primer día y les preguntó por ella le preguntó ¿ustedes han visto a Grace? ¿conocen a Grace? y ellos se quedaron mirando eran personas de la calle también se quedaron mirando y decían ¿Grace? sí ¿conocen a Grace? y le dijeron ¿te refieres a Grace la prostituta? y Chris quedó sorprendido porque de todo lo que hablaron ella jamás le dijo que ella era prostituta y aunque no la volvió a ver pero tuvo ahí una revelación del corazón de Dios que nosotros no sabemos con quién estamos hablando en la calle no sabemos su trasfondo no sabemos su contexto no sabemos lo que están pasando quizá Dios nos utilice para sembrar una palabra para dar algo concreto manifestar el amor de Dios de manera concreta en algo en una comida en un alimento en algo en una ayuda pero no sabemos lo que están pasando las personas y y Chris quedó tan impactado y aunque no la volvió a ver fue Dios a través de él dignificando a esta niña no sabemos si esta niña tuvo después un encuentro con el Señor pero al menos eso fue una evidencia del amor de Dios con ella cuántos de nosotros en nuestras áreas de influencia o incluso en lugares que andamos de pasada lugares que vamos de vacaciones podemos ser como estos buenos samaritanos que pueden atender las necesidades de otros fíjense lo que dice este texto esto está en Mateo 25 31 al 40 cuando el hijo del hombre venga en su gloria con todos sus ángeles se sentará en su trono glorioso todas las naciones se reunirán delante de él y de él y él separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda entonces dirá el rey a los que están a su derecha vengan ustedes a quienes mi padre ha bendecido reciban su herencia el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer tuve sed y ustedes me dieron de beber fui forastero y me dieron alojamiento necesité ropa y ustedes me vistieron estuve enfermo y me atendieron estuve en la cárcel y me visitaron y le contestarán los justos señor cuando te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber cuando te vimos como forastero y te dimos alojamiento o necesitado de ropa y te vestimos cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos el rey le responderá les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos aún por el más pequeño lo hicieron por mí ese es el corazón de Jesús y esta palabra tiene que movernos movernos a la compasión tiene que llevarnos a la compasión otro comentario bíblico dice Dios nos juzgará de acuerdo con nuestra reacción a las necesidades humanas su juicio no será en función de los conocimientos que hayamos adquirido o de la fama que hayamos logrado o de la fortuna que hayamos ganado sino de la ayuda que hayamos prestado toda ayuda de esta clase que prestemos a nuestros semejantes se le da a él y toda la ayuda que se niega se le niega a él hay una historia que encontré en internet con esto ya voy a ir terminando Martín de Towers o Towers no sé cómo se dice se dice en el 337 después de Cristo era soldado romano y cristiano un frío día de invierno cuando estaba en una ciudad le paró un mendigo para pedirle limosna Martín no tenía dinero pero el mendigo estaba azul y tiritando de frío y Martín le dio lo que tenía se quitó su capa militar usada y desgastada como estaba la cortó en dos y le dio la mitad al mendigo aquella noche tuvo un sueño en él vio los lugares celestiales y a todos los ángeles y a Jesús en medio de ellos y Jesús llevaba puesta la media capa de un soldado romano uno de los ángeles le preguntó maestro ¿por qué llevas esa capa vieja y desgastada? ¿quién te la ha dado? y Jesús le contestó suavemente me la ha dado mi siervo Martín wow cada cosa cada servicio cada palabra que nosotros hacemos con nuestro prójimo se la damos al Señor en un servicio a Él y toda ayuda que se niega también se le niega a Él amén así que vamos a ponernos de pie si pueden subir los músicos por favor voy a contarles los últimos encontré un tercer y último comentario bíblico que me impactó y quiero que espero que esto pueda ser un rema para ti una verdad revelada en la parábola del samaritano vimos como Él atendió cierto a este hombre que estaba medio muerto todo lo que hizo y en este comentario bíblico dice lo siguiente ¿sabían que ustedes sabían ustedes que a Jesús los judíos de ese tiempo lo llamaron a Él samaritano? los judíos se llevaban súper mal con los samaritanos por toda una historia que no hay tiempo para contarla pero se llevaban mal entonces un día le dijeron tú eres un samaritano y eso era una ofensa no era algo lindo de hecho le dijeron hasta que estaba endemoniado le dijeron tú eres un samaritano es interesante que a Él lo llaman samaritano y fíjense esto nosotros éramos como este viajero pobre y en apuros Satanás nuestro enemigo nos robó y nos hirió tal es el mal que nos hace el pecado esta es la conexión de la parábola del buen samaritano con nuestra propia vida nosotros éramos como ese viajero que andaba y que fue atacado por los ladrones nosotros éramos este viajero pobre y en apuros Satanás nuestro enemigo nos robó nos hirió tal es el mal que nos hace el pecado el bendito Jesús se compadeció de nosotros Él fue el buen samaritano para nosotros el creyente considera que Jesús le amó y dio su vida por Él cuando éramos enemigos rebeldes y habiéndole mostrado misericordia le exhorta que vaya y haga lo mismo en nuestro deber en nuestro trabajo y donde sea según sea nuestra capacidad socorrer ayudar y aliviar a todos los que están en apuros y necesitados nosotros éramos ese viajero que quedó al costado del camino medio muerto por el pecado porque Satanás nuestro enemigo nos había robado nos había herido estábamos quizás sumidos en depresión en drogas en alcohol en vicio quizás tanta cosa nuestra vida totalmente lejos de Jesús pero Él fue el buen samaritano para nosotros que curó nuestras heridas que vendó nuestras heridas que nos llevó nos dio un alojamiento que son estas moradas celestiales que Él fue a preparar para nosotros que un día va a volver y nos va a venir a buscar y de la misma forma Él nos pide que y es nuestro deber nuestro trabajo ayudar a aquellos que están en necesidad amén así que Señor te damos gracias por esta palabra Espíritu Santo trae revelación nuestra vida trae revelación de que toda la Biblia toda la Escritura toda la palabra inspirada por tu Espíritu toda la ley todos los profetas dependen de dos mandamientos amar a Dios con todo el corazón con todas las fuerzas con toda la mente y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos de eso depende toda la ley y los profetas trae revelación Señor para que comencemos a vivir como tú viviste en la tierra no tan solo adorándote expresando nuestra adoración levantando nuestras manos sino también amando demostrando compasión compartiendo nuestra fe que es lo único que no vamos a poder hacer en el cielo solo lo podemos hacer acá en la tierra danos tus ojos para ver a las personas que no te conocen danos tus ojos para ver la necesidad de los otros danos tus ojos para ver aquellos quebrantados danos tus ojos de amor oramos en el nombre de Jesús ven Señor en el nombre de Jesús te adoramos Señor te adoramos te adoramos que tu voz sea más fuerte que tu voz sea más clara aún más que otras aún más que otras seas el más querido más dulces tus palabras aún más que otras aún más que otras aún más que otras que tu voz sea más fuerte mientras adoramos conéctate con el corazón de Dios que tu voz sea más clara conéctate con su corazón para amar a los demás aún más que otras aún más que otras seas el más querido seas el más querido este es en el primer lugar Señor dulces tus palabras que otras aún más que otras que otras aún más que otras aún más para mí mantén mis ojos sobre ti arraigame profundo en ti ven sosténme ven sosténme ven sosténme para así para así dar frutos Señor frutos que te glorifique frutos que te glorifique Señor amarte a ti y amar a los demás seas seas el más cercano que en él que en él es tu presencia amén 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 Señor tu amor y tu luz que tu luz resplandezca para otros Señor aún más que otras que seamos un reflejo de ti Señor aún más que otras para mí mantén mis ojos sobre ti arraigame profundo en ti ven sosténme ven sosténme ven sosténme para así para así sosténnos Señor para dar frutos mantén nuestros ojos sobre ti Señor sobre ti arraigame arraigame profundo en ti ven sosténme ven sosténme ven sosténme sosténme para así para así frutos dar ven sosténnos para frutos dar Señor glorificarte con nuestras vidas adorarte con nuestras vidas con nuestros ámbitos de influencia da nuestra vida por los demás glorificarte de esa forma Señor ser tu luz que resplandezca en medio Señor de esta ciudad oh danos tu corazón danos tus ojos para ver a los demás para ver a los demás mantén mis ojos sobre ti arraigame profundo en ti ven sosténme ven sosténme ven ven sosténme para así para así el fruto dar ven sosténnos Señor necesitamos estar conectados a la vid necesitamos estar conectados a la vid para poder dar fruto necesitamos estar conectados a tu corazón para amar al resto necesitamos necesitamos estar conectados y tener tus ojos que ven con misericordia a las personas que nos rodean aquellos incluso que nos han hecho mal verlos con tus ojos Señor ver a nuestro prójimo como lo vio el samaritano Señor que tuvo compasión de él Padre fórmanos forma tu vida en nosotros forma tu carácter forma tu corazón forma tu compasión en nosotros forma tu amor por lo demás esa compasión que tú tenías y que la llevabas a la acción fórmanos fórmanos fórmate en medio de nosotros toma posesión de nuestro corazón a que seamos tus brazos a que seamos esos brazos que abrazan que cobijan que acogen al que está desvalido que nuestra boca sea de bendición con palabras de bendición para los que nos rodean Señor Padre haz de nuestra vida como pequeños cristos que andan en diferentes partes del mundo en diferentes partes de esta ciudad pequeños cristos que caminan en su semana que caminan en su día a día llevando el amor del Padre llevando ese ministerio de la reconciliación que tú nos diste Señor para reconciliar a todo cuanto sea posible con Jesús para reconciliarlos decirles que hay perdón por sus faltas hay perdón por sus pecados que esta lejanía de Dios se puede resolver poniendo su fe en Jesucristo Señor llévanos a practicar el ministerio de la reconciliación que nos diste llévanos a amar a los demás como tú los amas llévanos a ver cambia estos ojos cambia esta mirada Señor por tu mirada para ver a los demás como el cielo los ve 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 Señor como el cielo los ve oh Señor mantén nuestros ojos en ti para poder ver a los demás como tú los ves oh mantén mis ojos sobre ti arraigame profundo en ti ven sosténme ven sosténme ven sosténme ven sosténme para así para así mantén mis ojos en ti mantén mis ojos sobre ti arraigame profundo en ti ven sosténme ven sosténme ven sosténme ven sosténme ven sosténme para así dar fruto que te glorifique en nuestras vidas Señor o no mantén nuestros ojos pero Laura mantén nuestros ojos en ti mantén nuestros ojos en ti mantén nuestros ojos en ti Señor ju andré mis ojos sobre ti arraigame profundo en ti Ven sosténme, ven sosténme, ven sosténme para sí, para sí fruto daño Señor, lo que más anhelamos en nuestra vida es glorificarte Señor Lo que más anhelamos en nuestra vida es que tú nos veas y tengas esa complacencia De hecho ya la tienes, ya la tienes Señor, pero con nuestros frutos, con nuestras obras de justicia nosotros te glorificamos Y te glorificamos aún más como cuando un hijo obedece a su padre y hace lo que le está instruyendo Eso trae gozo al corazón de su padre, así mismo cuando te obedecemos, eso trae gozo a tu corazón Ya tu complacencia está en cada uno de nosotros, tú nos ves a través de la imagen de Jesús Así mismo tú quieres que veamos a los demás a través de la imagen de Jesús Señor Así que queremos glorificarte a través de nuestra vida, que esta palabra, que no es mi palabra, es tu palabra Señor Traiga los frutos en nuestro corazón que tú anhelas ver Señor Más amor por el prójimo, más amor por los demás, más amor por ti Y más amor por nuestro prójimo, más amor por ti y más amor por nuestro prójimo Más amor por ti y más amor por nuestro prójimo como es la cruz Señor Más amor por ti y más amor por el prójimo Oramos Espíritu Santo que hagas la obra en nosotros No podemos hacerlo solos No depende de nuestras fuerzas hacerlo Por eso cantábamos Ven y sosténnos para así fruto dar Gracias Señor Por esta palabra Gracias Señor Que la oigamos Y la pongamos en práctica Al salir de acá Señor En el nombre de Jesucristo Amén y Amén Démosle un aplauso fuerte al Señor Porque es su palabra En nosotros Te glorificamos Y te bendecimos Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Que el Señor les bendiga Buena semana Bendiciones Que el Señor les prospere en todo Nos vemos Bendiciones queridos Vayan en bendiciones